Durante la madrugada de este jueves un hombre perdió la existencia sobre la avenida Madero Poniente. La víctima condució a una motocicleta de color rojo o negro y al parecer sufrió una fatal caída cuando circulaba sobre dicha vialidad. El incidente sucedió afuera del hotel Montesinos, ubicado en la colonia Rincón Tarasco, muy cerca de la desviación a Coinceo. Fueron unos automovilistas quienes al transitar en la zona vieron el cadáver y lo reportaron al número de emergencias 9-11. De inmediato acudieron los elementos de la Policía Michoacán de Tránsito y Movilidad, quienes acordonaron el perímetro y avisaron a la Procuraduría General de Justicia. Llegaron los elementos de la Unidad de Atención Temprana quienes realizaron las correspondientes averiguaciones y los integrantes de la Coordinación General de Servicios Periciales procesaron la escena y trasladaron el cadáver a la morgue. En el lugar se supo que el ahora existo respondía al nombre de Adrián, de aproximadamente 30 años de edad, vecino de la colonia Lomas de Morelia. Yo soy Juan Manuel Álvarez, informando para la agencia de noticias TRED 113.